Atención público presente, a partir de este momento van a sentir lo que es verdadera presión musical Ahora si prepárense porque viene DJ Eduardo García, acribillándote ante todos Atención público presente, a partir de este momento de no poder verlo, a partir de este momento de no poder verlo DJ Eduardo García, la presión del bajo que pega duro. La sabrosura del caraudio. La sabrosura del caraudio. La sabrosura del caraudio.